y qué tal mi gente somos sonido TV show la plataforma que te mantiene al día de lo que está aconteciendo bueno mi gente en esta ocasión seguimos dándole seguimiento al caso que sucedió entre Raúl de Molina y la materialista esa fue la situación que se formó en Puerto Rico en los ambos asistieron él se negó a saludarla a ella de un abrazo un beso y esto ha traído una tremenda controversia en las redes sociales que la mantienen en llama nosotros estuvimos escuchando el audio de la entrevista que se le hizo a él y él creo que tratando de justificar esa situación con ella lo que creo que la está empeorando puesto que en la entrevista él está acusándola a ella de haber iniciado este problema y creo que eso es injusto pero yo creo que Raúl de Molina es especialista manteniendo ese tipo de controversia porque no es la primera vez que eso pasa con un dominicano es lamentable esa situación pero de toda manera nosotros lo vamos a poner el audio para que ustedes tengan una visión real de lo que él expresó y hagan ustedes su propia congestión de lo que él está expresando si usted está de acuerdo de que él está bien ok y si no también por favor escríbanlo y déjenlo saber para nosotros seguir dándole seguimiento a este caso aquí lo dejamos con el audio de premio juventud el jueves la semana pasada y me molesta mucho de que dos personas que conozco obviamente te conozco a ti mucho más que a la pitoniza pero la pitoniza de la televisión en república dominicana te ha montado una campaña diciendo que a carlos ponse si le diste un abrazo y a la materialista la cantante dominicana no le diste el abrazo se lo rechazaste diciendo de que estabas preocupado por el kobe no que te no te querías enfermar como está enfermo actualmente nuestro presidente joe biden pero me molesta mucho la campaña que te está haciendo en las redes sociales caramba te están poniendo ratas en tu instagram veo aquí también te puso aquí la pitoniza a carlos ponse si pero la materialista no coño que fuerte la cochina o la puerca ponela y pone un emoji de un cochinito y esto me gustaría darte a ti la oportunidad de poder responder a estos ataques que te ha hecho la pitoniza y otras personas en las redes raúl mira enrique esto me enteré yo anoche cuando me llamaron un par de personas de aquí que ya había llegado de puerto de puerto rico el sábado que lo pasé de maravilla en premio juventud todo esto hicimos el programa ahí de una semana primero que nada primero que nada es una falta de respeto ahora con las redes sociales que la esta si fue ella o fue los que trabajan con ella o lo quien lo hizo exactamente en la alfombra de premio juventud ella vino a saludarme hay un vídeo donde se ve perfectamente que yo le digo mira le mando besos me río le mando besos con la mano pero no le doy un abrazo eso se lo hago al ochenta por ciento de las personas que no conozco yo tengo una pelea con mi esposa diariamente y esto lleva dos años porque mi esposa nosotros estamos en un restaurante y abraza y de esta la noche y hace como tres meses atrás estábamos en una fiesta o más o menos como seis meses hasta cuando estaba peor el COVID y viene alguien que nosotros conocemos que era un doctor y abraza a mi esposa y le da un beso y le digo oye por qué tú estás abrazando a mi esposa con el problema que hay de COVID si tú sabes que hay COVID y tú eres doctor ah no yo estoy vacunado bueno yo también pero mira el presidente de los Estados Unidos tiene las cuatro vacunas y le dio COVID por otro lado si abracé a Carlos Ponce pero sé que Carlos Ponce para estar en la alfombra de premios juventud tuvo que hacerse una prueba de COVID porque hay hasta muchas personas que fueron a premios juventud incluyendo la que hace la alfombra y no pudo estar presente porque tenía COVID en Puerto Rico entonces una edición hacía una prueba a las personas que trabajaban con ellos en la alfombra para poder ir a la alfombra yo no conozco si ella te hizo una prueba de COVID o no pero no la voy a saludar me da pena la saludé de lejos le mandé besos y todo pero no sólo no es una cosa que yo no la salude a ella que han inventado esto porque sea dominicana sea china sea cubana sea americana no voy a darle un beso si no la conozco a nadie qué le dices raúl a la persona de república dominicana que es que se han ofendido o que están enterándose de esto y para las personas que están diciendo que tú eres racista que no querías darle un abrazo a una dominicana que te gustaría decir es lo que inventó esta mujer con la persona que trabaja con él que ya me dijeron quién era un publicista que vivía en miami me dijeron lo que hacía y todo eso porque esto ya yo se lo mandé a a se lo mandé a mi abogado ayer en la noche que lo llamé y le di toda la información de esto primero que nada cómo van a decir que yo soy racista cuando voy a república dominicana todo el tiempo cuando yo hago el programa desde allá y cuando yo me voy de vacaciones a república dominicana siempre ha hablado muy bien de república dominicana y siempre todo el mundo me está diciendo coño tú eres como un embajador de república dominicana lo de lo bien que hablas de nosotros siempre que esta mujer porque yo no le di un beso la vuelvo a ver y la vuelvo a saludar de lejos por el problema del como y dice lo hago al 90 por ciento de las personas que vengan si tú vienes ahora no te voy a dar un beso enrique porque estabas en santro pero a mí sí me molestó muchísimo de que están levantando tratando de adelantar una campaña diciendo de que eres racista en contra de los dominicanos que no es el caso no es el caso dominicano si es uno de los países que yo más voy que yo más quiero y ellos lo saben allá estos son la gente hasta que empezaron todo claro claro y déjame explicarte algo enrique también cuando como hizo el cobit que nadie hablaba de esto hace dos años atrás que empezaron los primeros casos que salió que habían empezado que si en italia el cobit no empezó en eeuu hasta el mes de marzo yo había ido al funeral de kobe brian en los ángeles y había vuelto y me había sentido muy mal tanto de que nunca en la vida yo había tenido una sinusitis tan mal que en la noche pensaba que me iba a morir estuve al ir al hospital finalmente después de como tres semanas después me hacen una prueba que era cuando comenzaron las pruebas del cobit y me encontraron que no tenía cobit y yo pienso que quizás cuando fui al funeral de kobe brian me dio cuando yo llego de eso justo antes de llorarme para eso yo estaba con la noticia y él lo sabe porque se lo digo era final de enero yo estoy en el britain city center y viene un hombre a tirarse fotos conmigo me abraza yo le digo mira no no me abrace porque estoy preocupado lo del cobit y el hombre no sabía lo que era el cobit yo me tiré la foto con él pero no no de que él me trató de abrazar entonces sí yo he abrazado a mucha gente que conozco ahora la situación está diferente los chances de que te dé cobit son grandes pero de que te mueras son menos pero a mí me ha afectado mucho esto porque yo conozco muy bien y tú lo debes de conocer a toño maury que era muy amigo nuestro es vecino nuestro era vecino nuestro donde nosotros vivimos y un hombre que tiene cincuenta y cuatro años que no estaba enfermo que estaba en perfecto shape le da cobit y está en mont sainai hospital por más de cuatro meses en coma muriéndose le salvan la vida porque estaba conectado a una máquina le tienen que hacer un trasplante doble de pulmón y tiene que empezar a cambiar su vida y a comenzar a vivir de nuevo en una cosa que fue horrible para una persona y esto me dio un miedo a mí tremendo de que entre la gente que me dice no pero que tú tenías que tener máscara en premio juventud primero yo no fui a premio juventud adentro yo solamente hice la alfombra segundo yo estoy con cuatro vacunas y aunque tengo las cuatro vacunas me preocupo de quién me va a abrazar quién me va a besar yo puedo estar sin máscara al lado de esta gente pero no quiero ni que me abracen ni me besen si no conozco a la persona porque no sé primero que esa persona esté vacunada esto ha sido una pelea con la familia de mi esposa también porque es que si en algunos no están vacunados que si otros están vacunados esto del COVID ha sido horrible yo soy el primero que me puse la vacuna el primero que me puse la cuarta vacuna y estoy preocupado por esto aunque yo viajo y lo hago todo me preocupo mucho por esto y ya hay dos años que la mayoría de las personas que yo no conozco no dejo ni que me abracen ni que me besen la preocupación la la preocupación es real y el riesgo es definitivamente real entonces tú crees raúl dice que conoces la persona que montó todo esto es una persona que trabaja o sea que vio la oportunidad de que que de tumbar mango bajito como se dicen por ahí no la la representante ayuda a ellos la publicidad de formar el alboroto y todo esto oye le digo a a esta a esta joven la materialista que le dice que le que le dice a la materialista a la materialista le digo oye perdón que no te abracé y no te besé pero te mandé besos con la mano había 20 personas saludándome y no sólo lo hice contigo lo hice con varias otras personas que hasta yo conozco que no sé si están vacunados o no a Carlos Ponce si lo abracé pero Carlos Ponce se hizo una prueba de COVID antes de llegar a la alfombra igual que harina banda igual que la gente que estaban allí porque si no los que trabajaban para una visión no los dejaban ir a trabajar todas las personas que estaban trabajando tenían que tener una prueba de COVID y esto no es una cosa que es que estoy discriminando contra ella esa es la locura más grande que yo he oído en mi vida entonces estoy discriminando contra las 100 mil personas que yo conozco que no le ha abrazado Raúl que es cierto y Raúl que es cierto que no quisiste abrazarla por temor a tu esposa que estaba ahí atrás de ti y que la materialista está muy linda y no querías evitar problemas no no mi esposa mi esposa gracias a dios no es tan celosa por eso no 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 es tan celosa por eso no es tan celosa no no es tan celosa pero de verdad oye mira me da pena que todo esto lo hayan formado en este lío con lo que yo quiero al pueblo dominicano con las veces que yo voy allá con las veces que vamos a hacer el programa de República Dominicana pero la gente habla en las social media le gusta formar el alboroto por eso bueno mi gente como ustedes acabaron de escuchar en la entrevista que se le hizo a Raúl de Molina nada mi gente sean ustedes mismos sus jueces y háganos saber a nosotros qué piensan de esta situación que se ha formado entre Raúl de Molina y la materialista seguiremos muy de cerca este caso tengo para decirle que para algunas instituciones ahí en Santo Domingo del medio Raúl de Molina ha sido tachado de persona no grata en el país no sé si es mucho tú sabes no entiendo si está muy 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 fuerte esa situación pienso que sería recomendable que él pidiera una disculpa tanto por ella por el artista y nosotros como dominicanos ya que él dice que tanto no quiere y tanto no aprecia nada mi gente somos Sonido TV Chol la plataforma que lo mantiene al día de lo que está aconteciendo hasta la próxima y ¡Suscríbete!